¿En mi furgo? ¡No! ¡Yo soy la furgo! ¡Hola, pájaro! ¡Ah, qué gusto! ¡Otro día perfecto! ¡Alto, alto, alto! ¡Para el carro! Si tú eres un coche, ¿quién te conduce? Bueno, supongo que tendré que ser yo. ¡Buenas, Bill! ¡Qué buen día hace hoy! ¿Así que eres una furgo conducida por otra furgo que también eres tú? ¿Entonces quién conduce esa furgo? Si ella me conduce a mí, entonces yo la conduzco a ella. ¿Nos conducimos una a la otra? Cuidado, pá. ¿Se te va a sobrecalentar el motor? ¿Le pasa algo malo a mi motor? No lo sé. ¿Por qué no abres el capó y lo compruebas? ¡Claro! ¡Abrir el capó! ¡Qué buena idea! Me pregunto con qué estará soñando la yaya. ¿Puedes echar un vistazo por mí, Bill? Claro que sí, Bill. Yo... ¡No podías ver esto! Eh, pá, ¿qué estáis haciendo? ¡Lo siento! No pretendía mirar bajo el capó. No tenías que vernos. ¡Nadie debería vernos! ¡Madre del amor hermoso! ¿Dónde están? ¡Los he despistado! ¡No! ¿Qué se supone que significa esto? No, 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 no. ¿No tiene sentido? Es un día perfecto para trabajar en mi foro. Debo escapar de la llave inglesa. ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Eh, críquet! ¡Eh, críquet!